Acabas de decirlo de nuevo. ¿Cómo es Lucía? Se ve todo como si estuviera ahí. Yo sé que la pantalla del celular, o sea, el video, cuando yo lo vi estaba dividido en dos y sigo pasando en dos. Y acá se ve todo, una sola imagen. Claro, las gafas acomodan eso, tiene que ser doble. Bueno, ya está.